La Guante Argentina Dieron todo, dejaron el alma en la cancha, Guante Macherano, Messi, todo el plantel, Sabela, todo, la rompieron El balance, somos los mejores amigos, aguanta Argentina al corazón, se estrenen esta gente que está acá Lo vamos a recibir con el corazón abierto porque se merecen todo, loco Orgulloso, orgulloso de ser argentino Vamos Argentina, siempre loco, siempre en el corazón, vamos Argentina Orgullo hermano, orgullo se siente ser argentino Nosotros viajamos toda la noche desde María Grande, Entre Ríos, para darle el apoyo a esta selección Por eso que llegamos, viajamos toda la noche para venir a apoyar esta selección Porque yo creo que dio todo lo que podía, todo lo que podía y un poquito más Pero nos faltó esa cuotita de suerte que tienen que tener los campeones Orgulloso de esta selección, triste porque nos robaron en un partido La verdad a la FIFA una vergüenza el árbitro que pone una final Pero orgulloso de esta selección, nada más que decir La verdad estamos acá un día laboral que todo trabaja, venimos acá a la entrada a la selección Te amo Argentina, los huevos que han puesto, es un orgulloso de la Argentina Papá que estás en el cielo, te amo, saludos a todos y mi hermano fue a Brasil ¿Quieres aguantar a los jugadores? Los huevos de los argentinos salimos campeones igual Hubo un mal arbitraje, pero no importa, sabemos que Argentina siempre fue y siempre nos joden Pero vamos Argentina carajo Los muchachos dejaron todo y por eso nosotros también, también vengo de María Grande, de Entre Ríos Para apoyar a esta selección que ha dejado todo en la cancha Realmente se lo merecen, que lo apoyemos todos ¡Y vamos Argentina! Tiene que seguir Sabela Tiene que seguir Sabela Esta es una continuidad para el 2018 ¡Suscríbete al canal!